Primero Sebastián Yatra y Tina Stweser, después a Islinder Bess y Mauricio Ockman, ¿ahora Cintia Clitbo y Rey Grupero? ¿Acaso Cupido quiere que ya no crea en el amor? Hace unos momentos, a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Cintia Clitbo, dio a conocer que ella y Rey Grupero terminaron su relación. En octubre del año pasado, ambas personalidades confirmaron su noviazgo con una foto que no dejó nada, absolutamente nada a la imaginación. En esta nueva publicación, Cintia Clitbo mencionó que ella no realizará ningún otro anuncio a la prensa, explicando que la amistad entre la actriz y Rey Grupero seguirá intacta, pero desde ahora, cada quien yéndose con su cada cual. Con sus propias palabras, Cintia Clitbo escribió, Hoy con profunda tristeza les informo que mi relación sentimental con el Rey Grupero llegó a su fin. Tristemente no nos alcanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad está intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre, pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad. No voy a hacer ninguna otra declaración pública al respecto, pues no hay nada más que explicar. En los comentarios de esta publicación, la actriz de Atrévete a soñar recibió muchísimos mensajes por parte de sus seguidores, en los cuales se mostraba la enorme tristeza que sus fanáticos sintieron al conocer esta noticia. Aunque por supuesto, como en todos los casos, hubo internautas que no creyeron esto. Por otra parte, Luis Alberto Ordaz, a quien mejor conocemos como Rey Grupero, no ha hecho ni una sola publicación al respecto en sus cuentas. En sus últimas historias de Instagram, solo pudimos ver videos graciosos y nada más. La última publicación en la que sale con la actriz fue hecha hace más de cinco días. Esta relación fue controvertida desde su inicio, principalmente por la enorme, gigantesca, exorbitante diferencia de edad que existe entre ambos. Rey Grupero tiene 33 años, mientras que Cintia ya tiene 53. Acerca del tema de la diferencia de edad, a través de una entrevista con Venga la Alegría, Cintia mencionó que a ella no le importaba, diciendo con sus propias palabras, Estamos en un momento en el que hay mujeres a las que les quitan la vida. Estamos con el movimiento de equidad de género, y ahora resulta que a estas alturas del partido, yo tengo que volver a nacer para ver si reencarno. Me lo encuentro para que así sea más grande que yo, y la gente sea feliz. Para noviembre del 2020, esta pareja ya había superado un muy grande bache en su relación llamado distancia. Y bien dicen por ahí, amor de lejos, amor de... los cuatro. Cintia Clitvo tuvo que salir de México por cuestiones laborales, por lo que ella y su entonces pareja protagonizaron una despedida tipo telenovela en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los entonces novios se estaban despidiendo, se abrazaron por un muy largo periodo de tiempo, e inevitablemente terminaron llamando la atención de muchísimas personas. Para ser testigos de esta escena que ni la rosa de Guadalupe tiene. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.